Bueno, finalmente esta tensa situación se logró controlar. El fuego también se sofocó, no pasó a mayores. Pero, ¿qué sucede hoy, un día después de todo esto complicado que sucedió? Joaquín Luna se encuentra justo allí, Fernando, en la casa del ministro Montaño. Correcto. Un día después, ¿cómo amanece este lugar? ¿Cómo estás, Joaquín? Buen día, Fernando del Mundo, amigos del país. Afuera de la casa del ministro Edgar Montaño se encuentran dos patrullas custodiando justamente el inmueble. Pero así ha quedado el domicilio de la autoridad del Estado. Prácticamente con las puertas, los portones quemados, las paredes también, con ciertos mensajes tanto en el muro como también en la acera. Y aquí afuera, en la calle, se encuentran ciertos enseres quemados que han quedado calcinados. Este domicilio está al frente de la casa judicial del séptimo anillo de la avenida Santos Dumont, donde los que viven en este barrio han sido testigos de todo lo que ha acontecido, han prendido fuego aquí. Y además, quiero hacer una descripción. En la planta alta de la casa del ministro de Obras Públicas, pues se encuentra así, con los vidrios rotos y aparentemente vacío. Al menos no se ve muebles, no se ve algunos enseres, pero han quedado los vidrios violentados. Y la presencia policial, como le decía a un principio, quiero mostrarles que se encuentra a menos de 50 metros. Allá están las dos patrullas de la estación policial de la zona de los lotes. A esta hora, los vecinos están empezando a realizar sus actividades laborales, como vemos, en la plaza principal de este barrio que está en mediaciones del séptimo anillo de la avenida Santos Dumont. Bueno, habrá que esperar cuál es la situación en el transcurrir de este día también, que se pinta también bastante complicado, ¿cierto, Fernando? Pero por ahora hay patrullas ahí fuera de la casa del ministro de Obras Públicas, que de hecho también ya se pronunció por estos destrozos que se registraron en su domicilio y que afortunadamente no pasaron tampoco a mayores. No había gente al interior, pero sí sacaron las personas unas cuantas cosas, las terminaron quemando fuera del domicilio. Sí, incluso había en las imágenes, mirá esas imágenes tremendas de lo que pasaba anoche. El inmueble ha quedado prácticamente inhabitable. Lo que sí preocupa también es que la policía fue rebasada del mundo. En un principio sí estaban allí, luego se retiraron. Se habla de que también había un perrito al interior y de que, bueno, las personas se lo llevaron. Una situación lamentable, sin duda, porque además el peligro que esto puede ocasionar a las personas que están cerca, ¿no es cierto?, que no tenían miedo alguno de las llamas que iban creciendo a medida que las personas las iban alimentando con los mismos objetos que sacaban del domicilio. Algunos muebles, incluso televisores, pintarrajearon. Una casa que quedó totalmente difícil de poder habitar ahora.